La verdad que estamos trabajando en distintos lugares, lo que es el VAR. Justo este lugar tan conocido para mucha gente mayor de 50, yo no lo llegué a conocer, pero bueno, algunos de mis amigos sí. Este, bueno, estaba acá, Tiuscas, acá arriba. Nosotros estamos haciendo unas inversiones muy importantes en todo lo que es el techo. Se tuvo que levantar una parte del techo, todo mebrana. Bueno, hace muchísimos años que no se estaba trabajando en esta parte. Y bueno, solucionar porque teníamos inconvenientes en la parte de abajo del VAR, ¿no? Así que las inversiones son muy grandes y no solamente en lo que es el VAR, sino también se estuvo trabajando sobre secretaría. La secretaría se elevó en las paredes, se hizo un techo nuevo de chapa que abarca todo, bueno, sin tocar la parte de abajo. Pero bueno, eso es una obra que obviamente va a durar, esperemos, 60, 70 años para adelante y se acuerden de nosotros a futuro. Estas son las obras que no se ven, pero que son necesarias porque imagino que habrán tenido inconvenientes con alguna filtración. El techo cumplió su ciclo de vida. Entonces, techo nuevo para la secretaría de todo el club y también despejado y nuevo el techo del resto VAR. Exacto. Lo del resto VAR, bueno, era muy necesario en los dos lugares, pero sobre el VAR más todavía porque no está atendiendo gente y bueno, quedaba muy feo alguna gotera en el VAR. Pero bueno, con este trabajo va a estar solucionado. Esto es una inversión millonaria, no le puedo decir porque estamos justamente trabajando y bueno, al terminar se verá cuánto sale más con la inflación que estamos teniendo en nuestro país, ¿no? Claro. Pero bueno, esto hace ya del año 88 que el club toma posesión de lo que es el VAR desde ese tiempo que lo estamos trabajando nosotros internamente y bueno, para nuestra institución es muy, muy importante porque cumple una función social importante para lo que es San Carlos. Darío, ¿se hizo con recursos del propio club, con apoyos de la Mutual, con recursos de ambos? Con recursos de ambos. Nosotros siempre tenemos el apoyo de la Mutual, que está siempre trabajando con nosotros, inclusive vienen a participar en las obras que estamos haciendo. Bien. Ellos nos acompañan en todo y muchas partes de lo que es el VAR y en distintos lugares de lo que es la institución, también con recursos propios. Bien. Nosotros estamos trabajando, generando desde lo que es el VAR, para eventos, fiesta de la cerveza, el acompañamiento que tenemos de las distintas disciplinas, de los padres, por ahí hacemos bonos, en donde también se utiliza parte para lo que es infraestructura, ¿no? Bien. ¿Han tenido que convocar a personal especializado en estas obras? Sí, nosotros como profesionales estamos trabajando con Javier Bech y Susana. Ellos son los que nos están llevando adelante las obras y, bueno, siempre se trata que sean personas acá de San Carlos, que las obras las puedan hacer con personas de llegada a nuestra institución. Bien. ¿En cuánto tiempo terminan las obras y cuánto tiempo hace que comenzaron? Acá hace mucho. En lo que es el VAR, hace ya del año pasado que estamos trabajando, estamos con el alero en la parte de vereda, se hizo todo lo que es la barra nueva, y, bueno, estamos con el techo en distintos lugares, pero, bueno, para terminar el proyecto que nosotros empezamos, faltan todavía a lo mejor cuatro o cinco meses, porque después la idea es, una vez solucionado el techo, entrar en la parte de adentro por la pintura y, bueno, queremos trabajar en la parte luminaria, ¿no? Es decir que hay una renovación total del resto de VAR. Total. Hace 16 años se había renovado completo y, bueno, era momento de actualizar. Gracias. Gracias.